Hola, bienvenidos a un episodio más de Cedar en Vivo Sessions. Hoy tenemos a un cantautor de la ciudad de Medellín llamado Maybe. Cedar en Vivo Sessions Déjame decirte algo, robaste mi atención y no sé ni cuándo Me llenas de duda, miedo y sin embargo Algo en mí me dice que eres que sea algo Déjame ver más allá para deslumbrarme con tu hermoso caminar Quiero volver a pensar en otra cosa más que admirar La forma en que tus ojos me llaman Algo extraño debe ser que me maten las ganas de sentir el roce de tu piel Desperté con la curiosidad de que tan feliz podría serte si me harías gaita Y creo que estoy en lo cierto al notar toda la complicidad Que sentimos al bailar Que sentimos al bailar Déjame decirte algo, robaste mi atención y no sé ni cuándo Me llenas de duda, miedo y sin embargo Algo en mí me dice que eres ese algo Déjame decirte algo, robaste mi atención y no sé ni cuándo Me llenas de duda, miedo y sin embargo Algo en mí me dice que eres guapo Pensándote antes de dormir y al despertar Siento como incrementa en mí este palpitar Incansable siempre por tenerte Porque de repente siempre es una suerte Y no es normal que aún te recuerde con tanta pasión Pasas seguido por mi mente Contagiándome el deseo sin compasión Quédate por favor Al menos mírame y dime si soy digno Sigue tu instinto Acompáñame mientras el sismo No ves que pienso sin reproche que tu flow es único Espero como un loco la suerte de tenerte Más que solo en mi mente Espero como un loco la suerte de tenerte Más que solo en mi mente Y déjame decirte algo Robaste mi atención y no sé ni cuándo Me llenas de duda, miedo y sin embargo Algo en mí me dice que eres ese algo Déjame decirte algo Robaste mi atención y no sé ni cuándo Me llenas de duda, miedo y sin embargo Algo en mí me dice que eres ese algo No, 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 no En las negras y en las blancas Juanjo García Dice, guau, déjame decirte algo Robaste mi atención y no sé ni cuándo Me llenas de duda, miedo y sin embargo Algo en mí me dice que eres ese algo Déjame decirte algo Robaste mi atención y no sé ni cuándo Me llenas de duda, miedo y sin embargo Algo en mí me dice que eres ese algo Bueno muchachos Bueno muchachos, ¿cómo están? Estoy por acá hoy con Maybe y con Pablo Bajista de la agrupación y el cantante Quiero que nos cuentes un poquito hoy de tu trayectoria como artista Bueno, muy buenas tardes, la verdad que me están escuchando Espero que estén de maravilla Yo soy Maybe y bueno, les cuento un poquito de mi trayectoria Pues digamos que toda mi vida ha estado permeada por la música desde siempre Pero hace aproximadamente unos cinco años decidí pues como lanzarme como artista independiente Como cantautor Ya que yo pues que se me daba fácil un poco pues la composición y el canto Y desde eso viene pues como gestándose este proyecto de Maybe como artista independiente ¿Cuánto tiempo ya llevas como en la música? ¿Desde qué año empezaste? Yo creo que toda la vida Muchos de mi familia son músicos Entonces toda la vida he tenido pues como ese contacto con la música Que tocando guitarra, que tocando tamborcitos, que cantando Entonces todo eso se va como quedando y va evolucionando para bien Súper bien, eso se demuestra pues en la música que estás haciendo que está muy bonita Muchas gracias Bueno y Pablo cuéntanos un poquito o los dos pues se pueden ayudar ahí de la banda ¿Por qué esa orquestación que utilizaron? ¿Quiénes son los integrantes? ¿Qué hacen? Bueno, la banda está formada por casi todos son estudiantes de música de la Universidad de Antioquia Y bueno, lo que nosotros intentamos hacer es como si una unión de R&B, Hip Hop, mezclar jazz En los arreglos de los vientos y si esa es como la propuesta ¿Y quién es el compositor, el arreglista de la música? Pues el compositor de las letras y de la música soy yo He tenido pues ayuda con los arreglos, con los arreglos musicales pues con la chura de las partituras Y entre otras cosas de unos compañeros y de familia pues Pero digamos que el compositor soy yo Ah ok, súper bien, un genio acá tenemos a Maybe Siento un vacío en mí inexplicable Pienso solo en vivir sin recordarle Quiero no seguir así, solo olvidarle Pero no puedo evitar el extrañarle He llegado a pensar en tenerte que esquivar Para no tener que enfrentar todo lo que dejaste Mi mujer, prefiero que se quede en el ayer Tanta angustia acumulada que quería liberar Para obtener la paz en mí Y se siente algo así Pero debo resignarme Debo resignarme a extrañarte Y pensar lo bonito que fue Resignarme Resignarme a sentir como se apaga el arte Que hay en mi corazón Resignarme es mejor En vivir en la locura Este va el negrete Siento un vacío en mí inexplicable Pienso solo en vivir sin recordarle Quiero no seguir así, solo olvidarle Pero no puedo evitar el extrañarle Que hay en mi corazón Y me voy a dejar 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 en mi corazón que viene ahora en el futuro qué quieres hacer, cuáles son pues la idea con este proyecto pues a mí me encanta este formato de banda, me encanta como sonamos, entonces me gustaría presentar como este proyecto para convocatorias gubernamentales para festivales con el ánimo de moverlo como por la opinión popular, más orgánicamente también mover las redes me parece algo muy importante y bueno, eso es como el objetivo de mi proyecto principalmente, darme a conocer y aprovechando que hablaste de las redes cuéntanos dónde te podemos seguir dónde te podemos escuchar, si tienes lanzamientos próximamente, para qué perfecto, bueno me pueden encontrar en Instagram como maybe-oficial y me pueden encontrar también en YouTube como maybe-music pues maybe-music próximamente creo que a mitad de este mes de marzo va a ser un lanzamiento de una de las canciones que tocamos acá en en el en musical se dar sessions que es inconformidad para que estén muy pendientes y le den mucho apoyo y obviamente pues ahí en las redes tengo varias de las canciones que interpretamos acá muchas cosas para que miren bueno, ya saben para que sigan a maybe un proyecto muy fresco con ideas muy chéveres muy bacanas con músicos muy buenos él es maybe yo soy Juanita Peláez baterista de la ciudad de Medellín así que sigan viéndose consa bello bingo Pasa el tiempo, llueven pensamientos Pero ninguno me llega a poner tan contento Como cuando rozaba tu cuerpo O sentía tu respiración Qué raro se siente llegar a perder Noción del tiempo porque quizá no se compare al ayer Óyeme, porque sé que aún tengo un poquito de tu ser Necesito un mantenimiento interno Que me saque de este infierno que es eterno A falta de tu querer Yo quisiera que me pase algo que importe Veinte, de uno al diez, ojalá logres asimilar Que aún tengo demasiado amor guardado en esta poveda Pero tú tienes la contraseña Porque mi amor solo ha tratado en serio A una doncella Pero volvamos a la realidad Que siga la monotonía De extrañarte De tanto mirar el reloj sin esperarte De pensarte tan a fondo Que siento que lo poquito que quedaba de moral Ya se fue Y es que te llevas yo en trozos de mi ser Todos los días me levanto y pienso Abrázame que yo te necesito Vuelve que por esa sonrisa me derrito Necesito un mantenimiento interno Que me saque de este infierno que es eterno A falta de tu querer Yo quisiera que me pase algo que importe Veinte, de uno al diez, ojalá logres asimilar Que aún tengo demasiado amor guardado en esta poveda Pero tú tienes la contraseña Porque mi amor solo ha tratado en serio A una doncella Pero volvamos a la realidad Que siga la monotonía Fidel Duque En la flauta ¡Suscríbete al canal! Necesito un mantenimiento interno Que me saque de este infierno que es eterno A falta de tu querer Yo quisiera que me pase algo que importe Veinte, de uno al diez, ojalá logres asimilar Que aún tengo demasiado amor guardado en esta poveda Pero tú tienes la contraseña Porque mi amor solo ha tratado en serio A una doncella Pero volvamos a la realidad Que siga la monotonía No olvides suscribirte a nuestro canal Y activar la campanita Para que tengas todo nuestro nuevo contenido